Somos ocho personas en una nave, hay dos impostores Que ahora... ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Corre actividad! ¡Corre actividad! Nada, pero no pasa nada, bro Silencio, que Perchita explique y luego entramos Os explico, somos ocho personas Ocho personas, hay dos impostores Que se sabrán cuando empiece la partida No se sabe quién es La misión de los dos impostores es O sabotear la nave O acabar con todos Puedes ir matándolos, ¿vale? A la peña No te tienen que pillar los otros seis Que son tripulantes de la nave Que tienen que hacer misiones Que abrís el mapa y hay puntitos donde está la misión Que son chorradas, en plan Encender la luz Limpiar no sé qué Poner una tarjeta Son misiones Si veis un cuerpo Le dais al botón que pone report Que es como un... O sea, es un tubo esto Es un cono para gritar, ¿sabes? Report Y se hace una reunión Ahí nos tenemos que desmutear todos Menos los que estén muertos Y hablamos Para botar A echar a alguien de la nave Votáis y decís Oye, pues yo he visto a este Meterse por una alcantarilla Yo he visto al asesino matar a este El asesino es no sé quién Básicamente es Pues esto Hablar, ya está Y discutir ¿A quién echamos de la nave? ¿Quién pensamos que sea impuesto? Pregunta muy tonta Pero para mí es necesaria ¿Sabes? O sea, si me matan a mí Sé que estoy muerto Porque no puedo andar No, no Si te matan Te conviertes en un fantasma Y lo que tienes que hacer es Seguir ayudando a hacer las misiones De la nave ¡No! ¡No! Oye, ¿qué pasa? ¡Mierda de juego! A ver, ¿cuánto te espera? ¡Entra, entra! ¡Aurelio! 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 Empezando Venga, mutearse, ¿no? Sí Sí Sí, mutearse Silencio Pero ¿Soy impostor, yo? ¿O qué coño soy? ¿Y el mapa dónde es? ¿Dónde es el mapa? ¿Qué es esto? Ahora se puede hablar A ver ¡Hijo de perra es pato! ¿Pero qué dice? Lo he visto Pero qué dice No, hombre, no Te he visto No, no, no ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cómo sabes? ¡Es Revol! ¡Es Revol! ¡Es Revol! ¡Es Revol! Renato es el traidor Renato Renato Mira cómo se ha puesto Mira cómo se ha puesto ¡Fuera de la puta nave! ¡Curra! ¡Tienes que luchar encima! ¡Y Renato es fuerísimo! ¡Fuerísimo! ¡No ha por culo! ¡Asesino! ¡Normales! ¡Asesino! ¡Normales! ¡A la mierda, Renato! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Renato, asesino! ¡Capullos! ¡Capullos! ¡A normales! ¡Vale, tío, a las otra vez todos! Vale, laboratorio Vale A ver Ordenar muestras Vale ¿Cómo voy al laboratorio? ¿Y dónde coño estoy yo? Vale, yo estoy aquí, ¿no? Este soy yo Tengo que ir al laboratorio Vale, pues Voy a ir por arriba ¡Uh! Vale 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 Me están descontaminando Ahí está Laboratorio Eso es Use ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Chita Han perdido Porque han río Porque han amadísimo Enhorabuena Una pregunta ¿Por qué hemos ganado? Porque hemos matado a todos, ¿no? Pero si yo estaba ordenando piedras ¿Quién me ha matado? Si quedaba yo Con el axo Que estábamos haciendo Yo estaba ordenando piedras ¿Qué había dicho yo? ¿Qué había dicho yo? ¿Qué había dicho yo? Play again Play again Play again ¿Qué había dicho yo? ¿Qué era para? Pero yo quiero saber ¿Por qué hemos ganado? No por otra cosa, ¿eh? ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué hemos ganado a todos, supongo? No Este está vivo Ya lo he pillado Ya lo he pillado Venga Silencio Muteaos Silencio Mute Vale Hay dos impostores entre nosotros Yo no soy, ¿no? Perfecto Pues venga Me voy a hacer cosas A ver Estoy aquí Uy Aquí hay que hacer cosas ya, ¿no? ¿Cómo? ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que esperar? No O sea Lo dejo Ya sigue, ¿no? Él solo Vale Vale, haz otra cosa Ok, ok Estoy aprendiendo, ¿eh? Gente que no tengo ni puta idea Vale Estoy aquí Esto ya lo he hecho Pues me voy Por ejemplo A reactor Uy, pato Uy, es raro, ¿eh? Se está comportando rarísimo ¡Ojo! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha cargado? Oye, ¿quién ha matado? Yo no he visto nada Yo no he visto nada Yo estaba Yo estaba con Renato Yo estaba con Renato Y con Axo Estaban en los laboratorios Eso es mentira Eso es mentira Porque yo estaba solo con Axo Tú te has pirado un momento Yo tengo que decir No, mira, a ver Yo tengo que decir Que en el pasillo que yo estaba Estaban Aurelio Yo Violeta Que Aurelio no sabía ni dónde ir Y Sara Y yo voto por Sara Yo voto por Sara ¿Cómo? ¿Cómo te acerdo? Yo creo Yo creo que Pero si yo estaba Estaba con Aurelio Es que Sara Miente muy mal la pobre Ha sido Aurelio Yo voto por Sara ¿Cómo ahora ha sido Momón Que es el que estaba solo? Que no, que no Que no, que no Ha sido Aurelio Ha sido Aurelio Hazme cazo a mí Que ya estaba arriba Ya estaba arriba Ha sido Sara Justifica tu respuesta No me has visto Tu tono de voz Te conozco Pero eso no vale Eso no vale Está mintiendo Aurelio ¿Qué más? Aurelio ¡Uf! ¡Aurelio! ¡Pero si yo no he hecho nada Hijos de puta! Mira ¡No! ¡No! ¡Erasada! ¡Come belga! ¿Cómo queráis yo? Vale, todos silenciados ¿Qué pruebas tenéis? ¡Mamá huevo jódete! ¡Pero si yo no he hecho nada, tío! Finaliza tus tareas para ganar Ah, ok Pues tengo que seguir como fantasma Haciendo tareas, ¿no? Ok, vamos a la cafetería ¿Cómo? Claro, es que no están arreglando el oxígeno No lo están haciendo bien ¿Cómo? Pero yo no entiendo una puta Yo voté por Sara, tío Me habéis echado a mí Que no he hecho absolutamente nada Pero no puedes decir Oye, no sé qué es Que te conozco Claro, pero es que el resto No me conoce tanto Tiene que ser un poco Gustavo Es que sabía que era Sara Porque me está persiguiendo Yo lo sabía Yo no entiendo nada, tío Pato, cambia de... A ver, iremos... Vale Hay un impostor Y no soy yo Venga, vámonos a hacer cosas Venga Use Venga Esto ya lo ponemos en marcha Perfecto Siguiente cosa Ojo ¿Qué está haciendo aquí? No será Violeta la sucia, ¿no? Ojo Ojo, ojo Se acerca mucho No, 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 no Ah, coño Si se puede sacar Toma Uy, Violeta Cómo huele Ha matado a Perchita ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hay un cadab... Hay un cadab... Hay un cadab aquí ¿Dónde? En la cafetería En la cafetería No lo sé Yo estaba... Yo estaba subiendo unos archivos Creo... Creo que ha sido Momon Ha dicho Muy raro ¿Qué ha pasado? En la cafetería Y no en la cafetería Y no en la cafetería Pero como que no Ahí ponía que había reportado la cafetería ¿Qué me estás contando? Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar ¿Has sonado falso? ¿Qué ha pasado? No, no, no A ver, a ver Espera Pensad Y Patas también ha sonado muy falso A ver No, no Yo estaba subiendo unos archivos Esperad un segundo Yo estaba Estaba yo Estaba yo con Auron Con Ramón Con Ramón Y con el... Antes había pasado con el Arso Yo estaba abajo Que quería intentar regar unas plantas de arriba Y no podía Momon ¿Que no soy yo? No, pues no Pues chupándote Tampoco Tiene que ser Aurelio Yo voto a Aurelio Tampoco por culo Tú me votas Yo te voto Venga Cuidado Pero ¿Por qué sospecha Todavía a toda la gente de mí? A la mierda Momon No era No era Venga Venga, venga Rápido Corre Pero esto ¿Para qué es, tío? Ah, coño Se lo pone aquí Toma, otra tarea Jódete, Renato A chuparla He visto un cadáver ¿Qué? Ha muerto, Pato ¿Dónde? He visto un cadáver Al lado de la máquina No entiendo nada No entiendo nada Ha muerto, Pato No entiendo nada Yo creo Yo creo que es Violeta Renato creo que no ha sido No A ver, espera Espera Me están diciendo una cosa importante El que reporta es el que tiene que hablar ¿Quién ha reportado? He reportado yo ¿Quién ha reportado? Os cuento He reportado yo Os cuento Cuéntanos Estaba sacando una poción de una máquina Cuando me iba a ir a otra sala a seguir con mis tareas Empieza, ¿no? Empieza la votación Tranquilo Tengo un minuto Entonces, Renato estaba muy quieto Él no ha sido ¿Por qué? Porque está muy perdido Estaba haciendo misiones Ha sido o Violeta o Axofer Yo diría que es Violeta Mira, fíjate tú Violeta me está persiguiendo todo el rato Tengo mis dudas Y se queda quieta, sin hacer nada Tengo mis dudas La parte acusada La parte acusada ¿Algo a alegar en su defensa? No, no No hay mayor Él mismo se va a dar Por su propio peso caerá Ya verás Ya lo veremos Uy, uy, uy Entonces No sé yo, ¿eh? Qué pensar Venga, ya he votado Es Sara Ala, venga No he hecho a nadie No he hecho a nadie Ojo, empate, empate No, no he hecho a nadie No he hecho a nadie Empate ¿Nadie? Venga, vamos Silencio, silencio Uh Pero... Ah 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 Toma Si es que soy muy bueno, coño Ese es mi problema Ese es mi problema El ser bueno Que bueno Que bueno soy Increíble Todo éxito De verdad Parezco los 40 principales Ah Ojo, Violeta Ah Ah Lo sabía Que es sucia Violeta la sucia Violeta la sucia Lo sabía Oiga Chos malísimos Ok Venga A trabajar Pim, pam, pum ¿Cómo? ¿Ya tan pronto? No, no, no ¿Qué ha pasado? Soy yo Yo, yo Silencio Deja de hablar a Perchita Silencio He pulsado el botón Sí Quiero hablar Adelante Quiero hacer una pregunta ¿Por qué go de Renato Está plantado quieto En medio de una sala? Sin hacer nada ¿Por qué estoy Reventando asteroides? ¿Por qué? Hay una emisión Porque yo estoy haciendo emisión Ahí también ¿Cómo que no? Normal Está ahí La puta emisión No, porque yo iba a hacer emisión Y no podía Porque estaba Perchita Ah, ¿ahora qué dices, Renato? Pero por el amor de Dios Que estoy petando asteroides Ah, no Yo estaba haciendo emisión Yo he visto a Violeta venir Me abre un debate Me abre un debate Porque estoy quieto ¿Cómo con cosas a eso, Renato? No, Renato No, Renato Es Aurelio Yo tengo Yo tengo que añadir Mira ¿Cómo me echéis a mí? Os vais a arrepentir Madre mía No, no, no Yo tengo que añadir Misiones individuales Hay misiones individuales Correcto Y yo Misión individual La que yo tengo Es la de reventar asteroides Vale Escucha No, no, te sentaste, Renato ¿Puedes darle a esquivote Y no haber votado a nadie? No, no, no Yo tengo que añadir algo importante Yo no digo Que Sara Como el amago Sara ha hecho Como el amago De meterse a una sala Y luego entrar Y me he ido corriendo Porque tenía miedo por mi vida ¿Cómo? No, no, no Yo he entrado en esa sala No, no, no No, no No, no Pero bueno A ver Yo he entrado en esa sala Porque pensaba que había una misión Pero no había Y por eso me he salido Y justamente Pero te hubiera matado O sea, si estabas a mirado Está mintiendo Yo no debo caer Yo si muero Si muero Ya está No, me parece increíble Vamos, Perchita Vota Renato, solo una cosa Renato ¿Eres verdad que estabas haciendo asteroides? ¿Eres verdad? 100% verdad ¿Eres verdad? Renato responde Lo juro Lo juro por Dios Es decir Voy a confiar Voy a confiar ¿Confía en mí, coño? ¿Quién me he echado? ¡A la puta calle! Y a Pato que lo ha votado Yo a Perchita No, no Que te habían votado Ah, bueno ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no Porque no Porque no Porque tenía tres Mutear, mutear ¿Pero por qué no lo ha echado? Si tenía tres votos Buenísimo Mira, mira Toda la caca afuera ¿Dónde tengo que ir ahora? Vamos a ir A ver Estoy aquí Ojo, Billín Ojo, Billín La sucia ¡Qué sucia! Ahora no he sido yo Joder, nunca me toca a mí, eh Violeta, no sé si está disimulando Puede estar disimulando perfectamente Porque no sé si hay ¿Quién ha sido? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha matado a Momo? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? En Momo En Momo Aurelio Es puede suicidar, ¿no? Yo puedo Violeta 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 no ha sido No, no, no Es Renato No, no Porque estaba con Violeta Y conmigo en la misma habitación No, no Es Renato No, no Es Renato Es Renato O Cato O Axo O Aurelio Es Renato Si queréis triunfar Es Renato Vale No, no No ha podido Ser el cuerpo, eh Ah, bueno, claro Yo he encontrado el cuerpo Y me he cruzado con Renato Y si te fijas Renato Estás súper callao Sí, sí Violeta no ha sido Violeta no ha sido No, no, no Estábamos en la misma habitación Estábamos en la misma habitación Sí, pero lo pudo haber matado Por el camino No, no No, no Porque viene más tarde Justo a tu lado Aurelio Coño Nos hemos cruzado Renato Nos hemos cruzado Cuando ya llegado Nos hemos cruzado Y hemos vivido la vida ¿Y a mí qué coño me cuentas, tío? Renato 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 Os estáis equivocando La partida de triste He votado a Pato ¿Cómo? Es Renato Os estáis equivocando Os estáis equivocando Es que no sé quién ha sido De verdad O sea, tengo tres nombres No creo que Bueno, puede ser ¿Quién mata a la mierda, Renato? A chuparla Venga Púbrete Perraco Renato Perro ¡Toma! ¡Perro! ¡Perro! ¡Huerco! ¡Perro! ¡Rata! Hostia Soy yo Vale Vamos a hacerlo inteligente Empezamos por aquí Vamos a hacer que trabajamos Nos venimos por aquí Aquí ¡Uy! ¿Cómo trabajo? Psss Psss Hackeando el sistema Tarea completada Muy bien Vamos a la siguiente Bien Ahora vamos por aquí Vale Completar tarea Ok La ruta es esta Perfecto Perfecto Vámonos a la siguiente Ok Vamos a hacer que yo también tengo esta Bien Necesito Acabo de encontrarme a Percha Has muerto ¡Perchita! Me acabo de escuchar Vale Vale Yo estoy Con Axofer Eh Tocando el rumbo No sé si hayan Bueno, ¿dónde te has encontrado a Percha? A mí me he encontrado abajo Abajo del todo A mí me estaba siguiendo Sara Yo estaba contigo, Pato Te hubiera matado Que estabas ahí Con un cambiado Estoy pensando No me ha gustado el tono de ese Ya, me estás acusando Espera, espera, espera No, no, no He dicho ya de No puedo decir Axofer Axofer no ha sido He denunciado yo A ver, estoy pensando O sea, ¿Aurelio? No, no, estaba conmigo Aurelio estaba conmigo Correcto Yo Renato 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 está listo Que seguramente La ha dado él Al botón Espera, te estoy pensando A ver Aurelio Es que hay que pensar Como si fueras una mierda Espera Deja de pensar No, no, mira Mi botón A ver A ver, a ver, a ver Aurelio Tú has acabado Es que no sé Si estabas conmigo Desde el principio Creo que no No sé con quién me he cruzado Pero yo estoy con Axofer Momón Calladísimo Sin decir nada Yo estaba con Violeta Yo estaba con Violeta La podía haber matado Yo no sé Pero ¿Qué dices tú? Renato Es Renato Renato Yo no voto a nadie Yo no sé a quién votar Yo no voto a nadie Barrato Renato Entre Momón Y Aurelio Me la jugo Siempre vota a Momón O Aurelio Tío Es que lo mismo Es lo mismo Siempre La verdad es que Renato Es muy rata Deberíamos de votar De todos Sí A la puta calle De la nave Yo voto en blanco Yo voto en blanco Porque Yo también No voy a votar a nadie Qué bueno Renato Como veis Renato Dale Sara Vota Es que yo que sé Es que yo solo he visto a pato Vota en blanco Dale esquipote Abajo Vota en blanco Vota en blanco Venga A la mierda Perro Enhorabuena No hemos quitado un impostor Pero nos hemos quitado una rata Rata A chuparla A chuparla A chuparla A mamar Verga Voy a hacer que voy a reparar Voy a hacer que vengo por aquí Reparando Vaya por Dios No he podido A ver si viene alguien por aquí Por el camino Vale Acabo de encontrar un cadáver Yo estaba reparando la nave Porque no sé si se habéis dado cuenta Que nos hemos quedado sin oxígeno Sí Vale Yo puedo Confirmar Como vale Puedo confirmar Que Auron Auron y Axon No son Porque me podían haber matado Gracias Gracias Porque yo me crujó a Sara Y yo estaba haciendo una misión Y me podía haber matado Ha venido Se ha ido Y yo vuelto a ir como para buscarla Me mataba Y no me ha matado Se ha vuelto a ir para arriba Y yo me quedo haciendo la misión Me la cruzaba Yo es que la única persona que he visto Fue a Violeta Digo lo mismo que Momon Momon y Axon No han sido Yo creo que es Aurelio Yo también lo creo Porque o tú O Violeta O Aurelio Pero que a ver Que Momon está dándose De que le podría haber matado Y que no lo hizo Pero también También me podía haber matado a mí Y no me mató Para Claro La táctica Yo podría haber matado a Sara Yo voy a votar en blanco Porque no quiero acusar En vano Yo Yo me he encontrado El cadáver de Pato Yo de momento No voto en blanco Yo voto en blanco Yo también O Rajay Yo no voy a votar Porque no lo tengo claro Yo voto en blanco Es que no soy yo Es todos Yo no he votado Yo iba con nosotros Para haber matado en cualquier momento Claro A mí no me han matado Vale Nadie fue Vale Arreglando el sistema Sistema arreglado Vamos al siguiente Vale Vale Arreglando Aquí A chuparla Vámono 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 ¿Lo ves? Violeta Te podría haber matado Y no lo hago Y Axofer Igual No os estoy matando Vamos aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Quién ha sido? Hola ¿Es Aurelio? Que no soy yo Pero qué manía Me ha querido Ha muerto Muy sospechosamente Que me he cruzado Con Axofer Y Violeta Y no he hecho nada ¿Quiénes han visto a Momon? Me estáis persiguiendo Yo no he visto a Momon En todo el rato que llevo Nadie ha visto No Hay Violeta No sé yo No, no Ahí me iban persiguiendo Aurelio Y luego Estoy haciendo una masacre Estoy haciendo una masacre La cafetería Pero yo creo Yo creo Violeta es muy raro Que me esté acusando Todo el rato Y es que la zona Donde me encontré a Pato Es que solo te vi a ti Violeta Desde la primera Es Violeta ¿Verdad? Es Violeta Te funaron Violeta Ahí lo llevas Votar, votar Vais a palmar Todos La funadita Ala Al carrer Vais a comer Venga Bye bye Hasta luego Yam, yam, yam Hola Es Aurelio O me cago la leche O me cago la leche Aurelio Yam, 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 yam Vendrá alguien ¿Vendrá alguien a acerclarlo? Míralo, qué cerdo. ¡Rata! ¡Victoria, Aurelio! ¡Rata, rata! ¡Rata, perro! ¡Rata! Madre mía. Aquí tiene que piarse de nadie. ¡Rat, perro! Perdón por dar de ti, Violeta. ¡Cerdaco, que eres un cerdaco! Habló el basuras. Habló el que huele a E3. Mira que el E3 huele muy mal, eh. ¡Habló! ¡Tú hueles a la puta con mi conde, graciao! Yo creo que es peor del salón del manga, eh. Bueno, amigos, pues me voy.